Y es que Málaga ahora es diferente, es una plataforma ciudadana compuesta por vecinos y vecinas y no por políticos profesionales, lo que hace que tengamos un alto grado de conocimiento de los problemas reales que está sufriendo la ciudadanía, así como de nuestro patrimonio histórico. No dependemos de intereses electorales y tampoco de directrices que nos puedan venir de Sevilla, de Barcelona, de Madrid y también otra cosa que podemos llevarlo muy a gala es que no entramos en lucha de corrientes ni de partidos, lo que hace que llevemos muy a la tabla nuestro código ético. Es una candidatura netamente municipalista lo que hace que nos podamos centrar únicamente en el mar. Esa autonomía es la que nos ha permitido que podamos hacer denuncias de corrupción, de malas prácticas que muchas veces nos ha dejado solos en el Pleno, ante el silencio y esa actitud de otros grupos y partidos que sabiéndolo no lo han denunciado. Podemos poner, por ejemplo, la denuncia que hemos hecho de las cesiones abusivas y dotaciones de recursos a las cofradías, por ejemplo, el tema de la irregularidad en el contrato del Centro de Arte Contemporáneo, del CA de Málaga, e incluso otras actuaciones como los contratos a medida para dárselos a una empresa de eventos, espectáculos mundos, en la que había adjudicación directa y no se cumplía ninguno de los requisitos que la ley exige para la contratación pública. De verdad que es muy fuerte. Sí, y de esa misma manera hemos demostrado cómo se puede hacer una investigación, darle un rigor a las denuncias y a las afirmaciones que hacemos en el campo del medio ambiente. O sea, hemos demostrado que los terrenos de resuelos estaban contaminados, hemos demostrado los vertidos de agua fecales que se hacían a las playas y al Litoral de Málaga. Hemos demostrado incluso que la placa de mosquitos que tuvimos estaba motivada principalmente por la falta de hábitat para ciertos tipos de aves y de murciélagos que ya han dejado de existir prácticamente en todas las zonas y que eran los que mantenían la población a raya. En fin, hemos demostrado incluso que en Málaga se respira aire contaminado con datos reales que hemos sacado del propio ayuntamiento. Y con todas esas investigaciones creo que hemos dado en la tecla en un sentido muy claro. O sea, que hablar de ecología, hoy en día de ecologismo, no es hablar de los pájaros y nada más, ni de los parquecitos naturales y demás, sino hablar de los derechos sociales, un derecho básico como el de la salud y cualquier otro, ¿no? Se basa en que podamos tener una ciudad donde se pueda vivir bien. Y esa es un poco la idea. Y además es que estamos hartos de que el feminismo se utilice como una mera etiqueta electoral, porque al final, a la hora de la verdad, los grupos políticos vuelven a tener las mismas caras de los mismos hombres de siempre. Y Málaga ahora se ha diferenciado porque tenemos a dos mujeres en la cabeza de lista. Entendemos el feminismo como una cuestión de democracia y transversalidad que tiene que empapar todas nuestras acciones en las políticas. Hemos conseguido aumentar el presupuesto para partidas feministas. Hemos redactado nuevos protocolos de atención a las víctimas de violencia machista. Y además también hemos denunciado que se ha desmantelado el negociado contra la violencia machista. Algo parecido pasa con el colectivo LGTBI. Los problemas que tenemos las personas LGTBI no se solucionan con acordar una bandera arcoiris al año fuera del ayuntamiento. Hemos promovido protocolos en gimnasios e instalaciones municipales para las personas trans y también para acelerar el proceso de cambio de nombre. Y también hemos propuesto una evaluación sobre el plan municipal contra la homofobia. Y precisamente por estas razones es por lo que vamos a conseguir triunfar en la próxima que vamos a conseguir triunfar en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!